Para hacerte una semilla, sin que mire tu mamá Esta rosa de Castilla, prende y se vuelve a acercar ¿Cómo quieres que te olvide, si ahorita te piso amar? Y esta noche me la llevo de este lucido lugar Necesito un camino ancho y un largo para descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!